Buenos días amigos y gracias por continuar con nosotros a través de Tiva TV y Radio Salud 1520 en este diálogo que tenemos con ustedes y es con ustedes porque a través de mensajes de texto nos están escribiendo, están reaccionando a lo que estamos hablando y nos están haciendo sugerencias. Por cierto, con todos los desayunos que te han invitado ahí te vas a aumentar como 30 libras con todos los desayunos que te han invitado ahí. Bueno, pero se empieza por una. Se empieza por una. El café está rico, ¿sabes? Yo voy a venir más que para acá. Y tu intervención en la cámara ahorita estuvo muy bien. Lo dañaste cuando me metiste el bioma en medio para... ¿Cómo que no? Ahí fuera se iluminó todo. Sí, ahí fue que reflejó la luz. Lo hiciste así ese biombo. Envidioso. ¿Por qué no envidioso? Nos llega un mensaje de texto aquí que dice, esto le va a gustar a Efraín. El proyecto original del IVA ya tenía varios artículos que afectaban al individuo como al comerciante. Claro que sí. El nuevo proyecto va a recaudar más dinero, pero nos va a hacer más pobres. O sea, la filosofía de esta de... En realidad no va a recaudar más. Yo te voy a cobrar más, pero vas a tener más dinero. Yo eso nunca lo he podido entender y repito, puede ser ignorancia mía, pero es una matemática que yo no entiendo. Estoy como Carmen Yulín. 16 es más que 7. Esa es la única forma que tenían, Jorge, de vendernos la idea. Entonces pensaban que nosotros, el pueblo de Puerto Rico, no tenemos ningún tipo de conocimiento y no sabemos sumar. Y el boricua sabe, o sea, aquí todo el mundo está consciente de que el IVA, a quien único beneficia es al gobierno. Y lo hemos visto porque cada vez que tú ves y lees la prensa, no hay disminución en gastos. O sea, a ellos se les hace difícil disminuir gastos. Pero entonces nosotros, todos los años, desde que ganó esta administración de Alejandro García Padilla, hemos tenido que seguir haciendo ajustes, año tras año. Y lo peor de todo es la incertidumbre que tenemos porque ahora mismo no sabemos qué nos depara en el futuro. Y entonces eso para de golpe y porrazo toda inversión, toda inversión, inclusive, ¿sabes qué está la ley 20 y la ley 22? Correcto. Con todas estas noticias negativas que están saliendo en la prensa local e internacional, los inversionistas no están llegando a Puerto Rico. Dicen, a mí me encanta Puerto Rico, Puerto Rico es bello, pero tú sabes que yo no puedo llegar allá porque es que ustedes tienen mucha incertidumbre. Inclusive, ya Standard & Poor's dijo que Puerto Rico en seis meses entraba en un impago. Entonces, yo lo que veo es lo siguiente. Hemos visto que todas estas proyecciones que se han hecho no se han cumplido, inclusive ahora mismo con las planillas se quedaron cortos en los recaudos por 200 millones. O sea, otra proyección que no concuerda con lo que ellos habían dicho. Entonces, ¿qué vemos? Que las proyecciones todas han sido malas y entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros que esta proyección que están haciendo con el IVA realmente vaya a funcionar y que se vaya a captar lo que ellos están estimando? No lo puede garantizar nada porque han fallado durante dos años, prácticamente y medio, porque ya mismo estamos en el mes cinco, en mayo, lo que faltan son varios días. Que muchas se hacen para, y me corrige, para impresionar a los bonistas estas proyecciones. Es que los bonistas saben sumar y restar, Jorge. Los bonistas mejor que nosotros. La conclusión es que las proyecciones que hizo Hacienda se quedaron cortos por 200 millones y se ha estado trabajando todo un proyecto contando con esos... Oye, Jorge, pero yo lo que digo es lo siguiente. Ahora viene el presupuesto. Todavía tú no tienes el proyecto aprobado, ni sabes el Frankenstein que a lo último vamos a tener. ¿Cómo tú vas a hacer un presupuesto? O sea, es que son cosas que yo no me puedo explicar. O sea, después de tantos años de trabajar en la banca, que en la banca el presupuesto, tú lo sabías, antes de que terminara el año, tres meses antes, tú tenías ya prácticamente un presupuesto. Y entonces tú ves aquí cómo a un mes prácticamente, que se supone que ya tengan aprobado este presupuesto, todavía no está aprobado el proyecto del IVA. O sea, y entonces, esto lo que nos quiere decir es que los bonistas allá tienen que estar sin uñas. Porque deben decir, mira, esta gente yo no sé cómo nos van a pagar. Y ellos lo que están viendo es, de aquí a un mes, ¿qué es lo que sucede? Porque prácticamente sabemos que la autoridad de energía eléctrica ha incumplido por tres ocasiones consecutivas. Entonces, en tres meses más, ya se dice que el gobierno central se queda sin fondos. Vemos como ahora 200 millones por debajo en las planillas. Vemos como se están transfiriendo fondos de vivienda al Banco Gubernamental de Fomento. O sea, estamos, si tú ves, la corrupción es rampante, no decimos la verdad. Y eso es corrupción, sabemos que transferir dinero federal al Banco Gubernamental de Fomento es totalmente erróneo. Es una movida totalmente errónea en contra de las leyes federales. Y vemos todo esto y lo que nos dice es que nosotros como pueblo hemos colapsado a nivel económico y a nivel de valores. Valores. Y estábamos hablando la semana pasada que un país como Suecia, que es Netherlands, es uno de los países con mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque lo que se enseña desde que tú eres pequeño y en la familia es valores, ética. Inclusive, ellos no hacen negocios con empresas ni con países que éticamente no cumplen con los valores que ellos tienen dictaminados para todo su país. O sea, a ese nivel han llegado y les va muy bien. Porque hay un proyecto de vida para ese país. Una sociedad que se reconoce que tiene unos derechos, que va a disfrutar de unos beneficios, va a pagar por ellos porque no es nada gratis. Y les encanta pagar impuestos, aprueban impuestos. Ellos mismos votan porque aumenten los impuestos porque los reciben. Porque reciben los servicios, reciben los servicios. Yo estoy seguro que aquí a muchas personas no les estaría malo pagar un poquito más si reciben el servicio. Quiero, sin apartarnos del tema, pero quiero ir a algo en específico con Hugo, que me comentó en el día de ayer, que yo desconocía completamente, y yo no sé cuántos amigos televidentes o radio escucha desconocen, un cambio que viene con la gasolina. Se está tratando, se está tratando. No estamos seguros si venga o no venga, pero para el 2020 tiene que haber un consumo aproximado de 50 millas por galón. Y ahora mismo no llegamos ni a 31 millas por galón, ¿entiendes? Es un consumo promedio. Los manufactureros se la están viendo negra, porque toda la tecnología, a menos que sea híbrida o eléctrica, llega ahí. Pero la economía mundial no permite un cambio tan rápido, de golpe. Personas de alta sociedad o clase media alta pueden comprarse un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico. Pero ellos no son los que lo necesitan. ¿Quién es el que lo necesita? La clase pobre. La clase pobre que lo necesita. Entonces, ¿qué sucede? Que tienen que buscar una manera para llegar ahí. Y el problema es el siguiente. En Europa tienen lo que se llama el petróleo. El petróleo es lo que nosotros conocemos como gasolina. Pero el petróleo allá es más puro. Más puro. Al ser más puro, el rango de octanaje es más alto. Usted lo que conoce, el petróleo en Europa, pues, regular es como 93 a 96 octanos. Y Premium llega hasta 98 octanos. O sea, por lo tanto, el nivel de octanaje de ellos es más alto debido al nivel del mar. ¿Verdad? Porque mientras más cerca el nivel del mar, más alto el octanaje que necesita el auto para funcionar bien. Mientras más alto el nivel del mar, es al revés. Tiene que ser menos el octanaje. Por lo tanto, para nosotros en Puerto Rico, mientras más alto el octanaje siempre es mejor. Hay muchas personas que nos llaman a Autoresuelve. En cinco años íbamos haciendo este programa. Y no pueden quitarle la pistona de azúcar. No pueden quitárselo. Y los japoneses cuando han venido aquí y los alemanes han venido aquí, todos nos han dicho lo mismo. Y entrevistados por nosotros, y lo digo con mucho orgullo, con José Luis y este servidor que hemos estado en todas las convenciones y conferencias, porque nosotros nos perdemos un baile, allí estamos metidos en todas. Y cada vez que le preguntamos a ellos, la contestación es la siguiente. Es el medio ambiente. No puedo hacer nada más, es el medio ambiente. Tú estás en una isla tropical, la presión barométrica es tanto, todo lo que esté alrededor del auto te va a afectar. Así que va a pistonear, un poquito, pero va a pistonear. Pero el carro va a trabajar bien. Eso tú sabes que no es real. Con mucho pistoneo va a venir el problema de detonación y rotura del motor. Por lo tanto, los manufactureros, se reúne EPA, se reúne la SAE, que es la Asociación de Desarrolladores de Automóviles, y la Asociación de Ingenieros Automotrices, y la Ford, GM, Honda. Eso, por cierto, si les interesa, lo pueden ver hoy al mediodía que va a salir grabado, que lo hicimos cubillo ayer. Bueno, ¿qué sucede? Ellos se están viendo preocupados porque las emisiones están sumamente altas. EPA dice, no alcanzo las metas que ustedes se suponen que me lleguen a estas metas con los vehículos nuevos. Y déjame decirte que están bien económicos hoy en día. Y el consumo de combustible, que sea un temita que estábamos tocando, ha bajado casi un 35%. No porque hayan menos autos. Sí, con la eficiencia de los motores. Pero ellos, por ley, tienen que llegar a esas normas a cierto tiempo. Sin contar los camiones, Frank. Que los camiones tienen que bajar también a 31 millas por galón. Eso sí que es un trabajo pesado. Y vi unos proyectos híbridos de International y de Freiliner que cuando los camioneros de diésel vean eso, los pocos pelos que les quedan se los van a arrancar porque van a tener que ir a estudiar ingeniería. No hay manera de abrigar con esos pájaros. Pero resulta que cuando ellos piden lo siguiente. El problema principal es la fuente de energía, que es el combustible que estamos usando. Tenemos varios tipos. Tenemos 10% con etanol. Tenemos mezclado, sencillo y todo. Y te salió la carta de todas las naciones que lo están usando y los resultados que están saliendo. Incluyendo los contactos que nos llegan a nosotros por Facebook. Porque Tiba TV no solamente se ve en Puerto Rico. Se ve en Colombia, Argentina, Venezuela, Brasil. Y se ve en muchos otros lugares. Y recibimos los contactos de ellos de regreso que nos dicen nosotros lo usamos a tanto y me causa esto. Y es lo que nosotros ya entendemos. Pero ellos quieren, la EPA y la SAE, quiere que regular, como usted la conoce, cese de existir. Y regular pase a ser una 93. Que sería fantástico. Sería fantástico eso. Si la vas a estar pagando a precio de 9.3. La vas a estar lo mismo pagando a precio de premium. O sea que ahí prepárate palibutazo. Exacto. ¿Cómo es que le llaman la multa de... No, el impuesto de la gasolina. La crudita. La crudita. Ahí sí que aquí lo de la... Sí, hazlo. Para subirte el precio. Pues resulta que... Que ahí tienes el premium. Que tú conoces como 9.3 o 9.2. Va a subir a 9.6. Entonces ahí viene la alzada. Todos los mecánicos de la vieja escuela. Y tú lo dices, ah, eso va a romper el motor. No te va a romper el motor. Porque va a ser combustible más limpio, con mayor octanaje. Menos detonación. Va a trabajar más sencillo. Menos esfuerzo. Es como si tú comes comida porquería y te quieres ir a correr un maratón. Y comes comida correcta para un maratón. Y al otro día lo vas a correr. Por eso es que en el Teodoro y todo lo demás, al otro día te hacen una de pasta. Sí. Para que te llenes de carbohidratos. De carbohidratos. Para el otro día estés listo. Lo mismo va a pasar aquí. Necesitas un buen combustible para la buena marcha y el buen rendimiento. Y la larga vida. EPA fue la primera que dijo sí. Porque si sigo a ese rumbo, yo te bajo un 15% de las emisiones establecidas. Y cumplo exacto, sin ningún cambio a los motores que tú tienes ahora mismo. Con las metas para el 2018. Que están a la vuelta de la esquina. Que están desesperados por hacerlo. Pues la SAE, la asociación de ingenieros automotrices, fue otro que también se lo vio con buena vista. Incluyendo todos los manufactureros. Porque dice que le están regresando esos motores. Incluyendo Mercedes y BMW. Con los motores llenos de carbón. Y no ha pasado ni 45 mil millas corridos. Y ese motor es aceite sintético. Carísimo que es. Son 200 y pico pesos cada vez que le tienen que cambiar el aceite. Entonces, ¿dónde sale todo ese carbón? La gasolina amada. Entonces, tenemos que subir la calidad. Chevron, que era una de las compañías grandes que estaba allí en la reunión. Chevron dijo que se puede hacer. Y lo único que tiene que subirle son 25 centavos el galón. O sea, que a ese precio, subir la calidad ayuda a la duración. Y todos esos fallitos, pistoneos, jaloncitos y cositas que nosotros tenemos. Se van. Yo lo creo que es fantástico. Que yo creo que es fantástica idea. Y de hecho, déjame hacer este comentario. Tenemos que ir a una pausa, pero déjame hacer este comentario. Muchas personas tienen automóviles que tú lees que hay que usar gasolina premium. Y le están echando regular por el costo. Sí, pero si supieran que lo que están haciendo es que con una pala están cavando el hueco de su propia tumba. Ok, porque dicen, ay, me lo estoy economizando aquí. Pero si sacan el cálculo de millas por galón. Que por cierto, si no sabe hacerlo hoy en el programa del mediodía, que lo hicimos con Cubi, tengo la tabla. Y la voy a postear para que lo hagan. Echas con 93, saca el cálculo y echas con regular. Y echas el cálculo. Y te va a dar cuenta las millas que te da. O sea, tengo hasta unos contactos en Facebook que ya empezaron a hacerlo. Y tengo otros que ya lo habían hecho. Y han corrido tres días más con el mismo tanque. O sea, que si yo le echo ahora mismo, porque el BMDNIR obviamente usa premium. Pero si le echo a mi RAV4 gasolina premium, va a aumentar su performance. Sí, te aumenta. Y lo proteja también. Lo proteja de cualquier contaminación interna. Y si el octanaje sube aún más, Efraín. Es hasta mejor para esos Mercedes y BMW que son tan caros de mantener. Pero entonces le va a quitar un peso gigantesco a la compañía. Si la misma compañía me está diciendo, por fin vamos a hacer algo. Porque tenemos que preocuparnos. Y ya mismo nos está diciendo, dale. Tenemos que pausar aquí, amigos. Y como ha dicho Hugo, hoy a las 12 del mediodía en Autoresuelve. Aquí a través de Tiva TV y Radio Salud 1520. Pueden escuchar y ver ese programa del cual Hugo está hablando. Donde va a hablar específicamente de la tabla. José Luis y Hugo van a estar hablando de la tabla de consumo de combustible en su vehículo. Cómo usted lo puede calcular y llegar a la determinación. Según nos expresa él, que muchas veces es mejor usar la gasolina correcta. Que sea premium, es más cara. El rendimiento para usted y su bolsillo. Va a ser mejor que bajar. Y no dañamos los motores. Regresamos con usted después de esta pausa.